Muy buenas amigos, el día de hoy les traigo un aporte especial para quienes deseen lograr sus metas en esta plataforma toda pitera, jejeje, se preguntarán de qué trata, pues de recibir apoyo por parte de una comunidad unida o más bien poder generar visitas y tiempo de reproducción de una manera eficaz. Y antes de que se vean esas páginas mierderas que si vendisque para ganar suscriptores y vistas y lo único que hacen es perjudicar gravemente a canales, les comento que este apoyo es legítimo, pero si no me entienden con esto, les haré una demostración rápida. Muy bien, para registrarse en esta aplicación usaremos nuestro correo electrónico, en mi caso usaré el de mi canal principal porque al chile es el más uso y luego de eso me puse la foto de Dua Lipa haciéndole así con los dedos. Pues bien, una vez hecho el registro comenzaremos a ver videos y aquí viene un aspecto muy importante, o vemos todo el tiempo requerido o no vemos nada, así es, nada de que un minuto o un segundo para cuente, no no no, o todo o nada, por cada segundo de visualización es una moneda, algo así como un céntimo por segundo. Y una vez acabado el tiempo recibiremos una bonificación extra si vamos a conocer el canal y lo apoyamos, ya sea con un like, un comentario y si deseamos una suscripción. Y es de esto último que hay que destacar algo, no vayan a pensar que esta aplicación les hará suscriptores fáciles, no no no, el propósito es, como dije anteriormente, generar vistas y tiempo de reproducción. Las suscripciones se ganan si al usuario le llama la atención el contenido visualizado, cuantos más videos visualicemos, más monedas ganaremos y aquello podemos usar para promocionar nuestro contenido. Es conveniente apoyar un montón, si es que te gusta apoyar de verdad, claro, para poder crear mejores promociones. Pues bien, para hacerlo necesitamos una buena cantidad de monedas y dependiendo del tiempo de reproducción y del alcance, la inversión varía. El tiempo mínimo de reproducción es de 2 minutos y el máximo es de 20, y con el alcance, el mínimo son 10 personas y el máximo son 1000. Y una vez promocionado el video, deberemos apoyar por 3 horas seguidas para ganar monedas entre visualizaciones y bonos extras, y así desbloquear el botón de apoyo. Además, por ver videos podemos ganar puntos para nuestro ranking, y como las monedas, mientras más videos, más puntos. Solo que aquí cambia un poco, ya que cada punto equivale a un minuto de visualización, y este conteo de puntos se reinicia cada mes. Puede parecer exagerado, pero si deseamos tener excelentes resultados, debemos tener o demasiada paciencia, o mucho tiempo libre. Así que debemos pensarlo muy bien amigos. También podremos disfrutar de algunos beneficios que seguro nos contentarán mucho, solo si dices que le sobra el dinero, jejeje. Los más convenientes son los planes que son 2. El plan premium nos hará 2 monedas por segundo, invertiremos un 10% menos en monedas al crear una promoción, y solo cuesta 2$50 el mes. Y el plan VIP nos hará 5 monedas por segundo, invertiremos un 25% menos en monedas al crear una promoción, y solo cuesta 10$10 el mes. Con los bonos pues, no sé si se dé esto, puesto que mi plan es básico, jejeje. Pero si nos surgen las visitas y queremos crear promociones a otro nivel, pues también existe una tienda de monedas, donde hay varias opciones. La más barata es de 10.000 monedas y solo cuesta 50 centavos, y la más cara es de 10 millones de monedas y cuesta 100$, y se las adquiere por transferencia de crédito. Ahora bien, si es tan pobres como yo, existen opciones más factibles. Una de ellas son las recompensas por puntos de ranking, las cuales nos dan monedas extra tras alcanzar un número de puntos determinados. El primer premio se consigue a los 3.000 puntos, o sea que deberemos de ver 3.000 minutos de videos o lo equivalente a 50 horas o 2 días, 2 horas consecutivos, sin parar ni un segundo. Y el premio mayor se consigue a los 30.000 puntos, o lo mismo que ver 30.000 minutos de videos, 500 horas o 20 días, 20 horas consecutivos. Sé que es exagerado, pero no imposible si distribuimos bien nuestro tiempo libre. Este se verá sacrificado y no nuestro dinero. Además, recordemos que se tiene un mes de entero para lograr estos objetivos. Yo sé que no todos podemos, pero al menos con uno que otro es suficiente. Y otra opción es la ruleta, que se acciona cada 24 horas y nos dará desde una mierda hasta 600 monedas o 3 tickets. Primero empezaré con las preguntas y luego iré con los consejos. ¿Qué son los tickets? Son una bonificación que se obtiene usando tu link de referidos o a través de la ruleta, y su función es desbloquear el botón de promoción sin necesidad de apoyar nuestros minutos restantes para desbloquearlo. ¿Cómo obtengo los puntos de referidos? Se obtienen cuando algunos de nuestros referidos promocionan su primer video, y si cumplimos la meta nos llevaremos un plan totalmente gratis por un mes como regalo. La verdad esto no lo entiendo del todo, así que no. ¿Es inegal tener más una cuenta? Sí, solo debemos usar una cuenta por canal. Si descubren que la usamos con multicuentas, se procederá con la respectiva suspensión. ¿Y por qué no me sale para tener el bono extra? Esto sucede porque la aplicación detectó que no dejamos el respectivo apoyo, y por ende se deshabilitará el bono, ya que la comunidad está hecha para apoyarse entre todos, y si lo usamos de mala manera, se nos irán quitando los beneficios de la misma. Pero si creemos que se trata de un error, podemos crear un soporte para remediarlo y activar el bono. Pero si reincidimos en el mal uso, seremos baneados. Ahora iré con los consejos. Mejora la cuenta con un plan. Yo sé que aquí no me van a entender casi nada, pero seré un poco más conciso. Afortunadamente los desarrolladores de la app saben que no todos tenemos plata para ganar pues el plan. Pero hay otra manera para ganarnos un plan y gratis. Si quedamos entre los tres primeros del ranking, obtendremos como premio los planes. En primer lugar, un plan VIP por 30 días. En segundo lugar, un plan VIP por 15 días o un plan premium por 30 días. Y en tercer lugar, un plan VIP por 7 días o un plan premium por 15 días. También podemos obtener un plan premium por 30 días si obtenemos 50 puntos por referidos. La verdad esto no entiendo. Y con eso pues lograremos acumular muchas más monedas por apoyo y podemos crear mejores promociones y llegar a nuestras metas mucho más rápido. Si. Mantén la aplicación actualizada. Así podremos disfrutar de nuevas funciones y además se dará solución a varios errores que son reportados. Descarga un emulador de Android y apoya desde la computadora. Una buena manera de apoyar en la computadora es con un emulador ya sea con Nox o BlueStacks que son los más convenientes. Esto es porque esta aplicación es para celular y el hecho de estarla usando en reiteradas ocasiones por mucho tiempo puede resultar en daños al dispositivo. Así que es mejor desde la computadora. Pido a tus recursos. Tenemos la opción de comunicarnos con el equipo de asistencia que se encuentra en las redes sociales o al correo oficial. Los desarrolladores nos ayudarán con gusto en lo que necesitemos. Y nada más amigos si desean probar esta aplicación les invito a descargarla desde Play Store y apoyar de verdad. Aunque en serio les recomiendo hacerlo con un emulador desde la computadora ya que este es un dispositivo más conveniente que digamos. Y si se preguntan el por qué hice este video es porque yo he usado y uso esta aplicación. Y aunque no he creado promociones colosales me ha servido para acumular algunas interacciones más. Que repito, estas sí son legítimas. Además quise compartir este aporte con ustedes que sé que quieren recibir más apoyo. Por último les quiero dejar el siguiente mensaje. Si de verdad queremos apoyo en nuestro contenido hay que ser recíprocos. Aunque sea de forma virtual pero se aplica de igual manera que en la vida cotidiana. Y si este material les ha servido y si les ha gustado recuerden apoyar con su like, comentario y suscripción que no cuesta ni una décima de segundo. Solamente es un clic y eso es un aporte para mi. También no olviden seguirme en mis humildes redes sociales que aparecen en su pantalla y en la descripción del video. Gracias y hasta la próxima.